Ya está grabando Pero ya están los ciudadanos Mira los árboles ya como están ahí enfrente Esos árboles son los que me dan miedo ¿Dónde partías enano? Este señor acabó tampoco el carro El árbol le voy a caer encima Pero después para que no lo raye Pero ya están los desviertos Espérense yo voy a seguir No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Mira tía Ya, ya vine ahí moviéndolas No manche, los está moviendo bien feo wey ¿Eh? Los está moviendo bien feo Estos y estos Los está moviendo bien feo wey De repente los movimientos cortes Se bajó ya la línea, ¿eh? Sí Sí Sí